A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María Elena, María María linda morena